A ella la salvó un milagro. Carmen Salinas despertó del coma inducido. Hija de la actriz hace un llamado pues se necesitan donadores de sangre para su mamá. Hace un par de días, ya se apuntaba que la productora de televisión empezaba a dejar el ventilador clínico que la apoya en su respiración. Hace unas horas María Eugenia Plasencia, hija de la actriz Carmen Salinas había dado la buena noticia de que su mamá estaba despertando del coma inducido en el que estuvo durante cuatro semanas. Sin embargo, el estado de salud de la actriz de cine de Fichera sufrió un nuevo revés pues se le acaba de presentar un nuevo problema respiratorio, bastante grave y que provocó que de nueva cuenta esté sedada y conectada a un respirador mecánico. Habría muy buenas noticias hasta hace un momento que recibí el reporte médico y hubo una caída, explicó su hija al programa Venga la Alegría. Tuvo una hemorragia pulmonar. Tiene los anticoagulantes suspendidos para evitar un embolia o una trombosis, la tuvieron que conectar al ventilador, está sedada, agregó María Eugenia Plasencia, quien lamentó que su madre esté conectada a una máquina de nueva cuenta. Y es tan grave la condición de Carmen Salinas que ahora se requieren donadores de sangre. Necesitamos donaciones de sangre otra vez, vamos a necesitar más de ocho litros de sangre de alguien que no haya tenido COVID. No son infusiones de plasma pero es simplemente donación porque ella va a necesitar transfusiones de sangre, aclaró María Eugenia Plasencia. Los interesados en donar sangre para la actriz pueden hacerlo en el Hospital Star Medica, en la CDMX a nombre de Carmen Salinas. Se requieren donadores con sangre o positivo así fue la conmovedora actuación de Carmen Salinas en Mi Fortuna Esa Marte. Hasta el momento, la situación médica de la empresaria se mantiene estable, pero debido a su delicado estado, tuvo que ser reemplazada como Doña Magos por María Rojo. Debido a un derrame cerebral, la actriz Carmen Salinas está en coma desde el pasado 11 de noviembre. Sus familiares la encontraron desmayada en su propia casa, pues la también empresaria se disponía a bañarse y acostarse a dormir. Ese día, Carmelita había acudido a Televisa para avanzar con las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna Esa Marte, melodrama que se estrenó el 8 de noviembre en el canal Las Estrellas y está protagonizado por Susana González y David Cepeda. A su regreso, la actriz quien interpretaba a Doña Magos se sentó a ver la telenovela, luego se dispuso a cenar y a bañarse, momento en que ocurrió el incidente cerebrovascular. El pasado 2 de diciembre, el canal de YouTube Oficial de las Estrellas publicó algunos fragmentos del capítulo 19 de la telenovela, en donde se puede ver a Carmelita Salinas actuando en las que serían sus últimas escenas para Mi Fortuna Esa Marte. Tania le confiesa a Adrián porque le tiene rencor a su hermano. Doña Magos recuerda cuando le reveló a Lucía el gran secreto que le aqueja y la promesa que le pidió sobre sus nietos adorados. Natalia Robles en su celebración de vigésimo aniversario de bodas descubre la traición de su esposo quien huye con su mejor amiga. Vicente sufre la pérdida de su esposa, quien muere al ser víctima de un asalto. Número Mi Fortuna Esa Marte Se pudo leer en la descripción del episodio emitido recientemente.